Hola amigos, Hola amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del noticiero 7 días en la técnica, en donde les daremos a conocer los acontecimientos más relevantes de la Católica del Ojo. En la entrevista de la semana nos acompaña Paola Zarango, quien hablará acerca del proyecto Oportunidad. Damos paso a los titulares. Jornadas médicas gratuitas de ortopedia y traumatología. Capacitación de normas internacionales de información financiera. Compañía de teatro de la UTPL estrenó obra de teatro Puebla de las Mujeres. Por tercer año, el Hospital UTPL, en colaboración con la Fundación Operation Rainbow, realizan las jornadas médicas gratuitas de ortopedia y traumatología. Diagnósticos como secuelas de fracturación, infecciones de huesos, luxación de cadera en niños, cirugía de manos, entre otros, son tratados por médicos especialistas de Operation Rainbow y Hospital UTPL, del 17 al 21 de junio, con pacientes que fueron seleccionados. En estas jornadas se da prioridad a los casos más urgentes y a pacientes, adultos y niños de escasos recursos económicos. Estudiantes y docentes de la titulación de Contabilidad y Auditoría recibieron capacitaciones sobre NIFS. En días anteriores se desarrolló el curso sobre normas internacionales de información financiera, el cual pretende adiestrar a los estudiantes y profesores del área de Contabilidad y Auditoría. Son normas aplicables al desempeño del contador. Se aplican para desarrollar la contabilidad de las empresas y es un campo nuevo, digamos. Tienen un grado de complejidad que ha merecido que tengamos que a nuestros estudiantes especialmente prepararlos, porque ellos van a necesitar en su desempeño profesional. Las NIFS son normas aplicables en el desempeño del contador para desarrollar la contabilidad en las empresas y negocios. Es un campo nuevo y complejo, el mismo que necesita estar preparado para ofrecer un buen servicio profesional en esta rama. El temario que se utilizó acá en el curso fue implementar o divulgar las normativas vigentes actualizadas que emite la superintendencia de compañías para conocimiento de los alumnos. En ese sentido, se promulgó, por ejemplo, la NIC número 1, Estados Financieros, la NIC 2, Inventarios, la NIC 16, Propiedad, Plante y Equipo, con el enfoque de conocer el tema de valor razonable, valor de mercado y aplicar los ajustes necesarios para la profesión. En el espacio del American Corner de la Biblioteca de la UTPL, se realizó una videoconferencia sobre el tema Aprovechar las redes sociales para expandir tu negocio. La universidad tiene convenio con la Embajada de Estados Unidos para crear un espacio que difunda su cultura, idioma y costumbres. Nos visitó Heidi Fultán, consejera de Prensa y Cultura, acompañada de Mónica Ramírez, directora de la Biblioteca Lingo. Se donó 500 libros para todas las áreas. Cada mes se realizan conferencias de acuerdo al calendario de fechas de celebraciones en Estados Unidos. Se realizará otra conferencia el 4 de julio sobre Abraham Lincoln. Estas conferencias las realizan personas de la universidad o algún encargado de la Biblioteca Lincoln en Quito. La compañía de teatro de la UTPL próxima a cumplir 8 años, llevando al público lojano lo mejor del teatro clásico, en esta ocasión nos presentó Puebla de las Mujeres, obra de teatro de 1912 de los hermanos Álvarez Quinteros. El escenario estuvo avientado en la época, 1912. Simulaba la casa del cura del pueblo. Las luces y la música transportaron a los existentes aquella época. Los actores fueron apareciendo en escena de acuerdo al desarrollo de la historia, haciendo reír y divertir al público con cada interpretación. Mi personaje en Puebla es la Celestina. Aquí reinan y mandan las mujeres y yo soy una de las netichas. La obra en sí es una obra que se ubica en 1912. Trata de un forastero que llega a un pueblo, Puebla de las Mujeres, se llama la obra. Y prácticamente las mujeres hacen y deshacen lo que quieren ahí. Entonces, básicamente es el chisme, la picardía y cosas así, lo que le dan el toque gracioso a la obra. Es sorda la pobre, pero no hay que levantarle la voz, porque se entera de todo con el movimiento de los labios. Allá. Santita. Señor mío. Señora. Ese es el sobrinito de Esperanza Lucena. El mensaje que se quiere dar al público es que todo se puede conseguir, que todo podemos conseguir y que el pueblo es bien unido, entre todos se quieren. El teatro es algo que marca en la vida de un actor. Estar en escena es estar en la vida de otra persona y es vivir algo diferente. Es momento de irnos a una pausa comercial. Comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. La UTPL, dentro de una etapa de innovación tecnológica, invita a participar en el programa de libros digitales e-books, el cual consiste en la entrega de material en formato digital, tanto de las guías y libros de las diferentes carreras que ofrece la universidad. El programa está dirigido a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto ciclo, los cuales recibirán una beca del 50% para la compra de un equipo electrónico, tablet, facilitando el acceso a los recursos electrónicos y los servicios tecnológicos que la UTPL ofrece, eva, videoconferencias, biblioteca virtual, servicios en línea, etc. Términos y condiciones. Revisa términos y condiciones en www.utpl.edu.es Hay un lugar donde vas a entender por qué cambiar al mundo. Vas a comprender mil teorías. Vas a ver cómo tus ideas son tomadas en cuenta y evolucionan. Vas a comprender que el conocimiento está a tu alcance y que las distancias están solo en tu imaginación. Vas a aprender lo importante que es pensar en los demás. Este es mi lugar. UTPL. Decide ser más. ¿Qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Alain Chaviano y estaré presentando esta noche el segmento La Entrevista de la Semana. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentarles a Paola Sarango, quien nos estará comentando acerca de un proyecto denominado Oportunidad. Buenas noches, Paulita. ¿Y de qué se trata este proyecto? Buenas noches. Gracias por la invitación para poderles exponer sobre el tema, el proyecto Oportunidad, que es un proyecto cuyo objetivo es el de potenciar y fomentar las prácticas educativas abiertas con recursos educativos abiertos en universidades de América Latina. Para esto se han conformado un grupo de varias universidades de América Latina y de Europa, auspiciadas por la Comisión Europea, precisamente para propiciar este proyecto. Un poquito así para que nuestros televidentes puedan entender, ¿no? Y hacerlo realmente, ¿a dónde se quiere llegar con este proyecto? Y el por qué, ya sabemos cómo nace, ¿no? Y la idea. Pero, ¿a dónde se quiere llegar con este proyecto? ¿Dónde hubo un problema que generó esta idea de este proyecto? Bueno, estamos ahora en la sociedad del conocimiento, en donde precisamente todas las universidades están invitadas a abrir sus puertas para que todos los estudiantes, todas las personas que deseen continuar preparándose puedan hacerlo sin necesidad de asistir a un aula universitaria. Entonces, de ello nace también el proyecto Prácticas Educativas Abiertas y Recursos Educativos Abiertos, es decir, que las instituciones de educación superior creen estrategias a través de estos recursos, de cómo llegar precisamente a estas personas que están muy interesadas en continuar formándose. Ahora mismo tenemos grandes proyectos internacionales, estamos hablando ya de MOOCs, de los Massive Open Courses, en donde mucha gente de diferentes partes del mundo pueden seguir estos cursos virtuales que están formados por recursos educativos abiertos y que permiten seguirse preparando sin necesidad de asistir a una clase. ¿El aporte de nuestra universidad? Nuestra universidad es parte del proyecto Oportunidad y estamos trabajando en varios grupos de trabajo. Entre estos ya tenemos varios resultados, que es precisamente los que vamos a difundirlos el día viernes 21, a través de un webinar en donde se va a exponer el compendio de prácticas o de casos, de mejores casos seleccionados de algunas instituciones de América Latina y de Europa en el tema de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas. Asimismo vamos a presentar lo que tiene que ver la agenda, que es una agrupación de diferentes directrices o estrategias que resultó de la consulta, del análisis, de la intervención de más de 50 universidades de América Latina y Europa, con la finalidad de que todas las instituciones que deseen implementar recursos educativos abiertos o continuar trabajando con el tema de recursos abiertos tengan estas directrices. ¿Qué es lo que tú crees, Paola, que nos identifica a nosotros en nuestra universidad para con este proyecto? La experiencia. La experiencia que hemos tenido como educación a distancia que hacemos, pues nosotros hemos venido trabajando con el tema de recursos educativos, repositorios de recursos educativos abiertos, estándares de calidad. Entonces todo esto ha hecho que nosotros somos merecedores de formar parte de este gran proyecto que se está ejecutando a nivel internacional. ¿Ya está? ¿Se está ejecutando ya? Sí, sí. Este proyecto viene desarrollándose desde enero del 2012. Es por eso que, como lo mencioné anteriormente, este viernes 21 vamos a hacer la difusión de los primeros resultados de este proyecto, como es el compendio, la agenda, y vamos también a pedir a las universidades que participan como invitadas de este webinar que desarrollen una hoja de ruta, que sería específicamente ya el plan de trabajo, de implementación de recursos educativos abiertos en sus instituciones. Y también esto les hará merecedores de participar de un curso online que va a iniciar el 23 de septiembre hasta el mes de diciembre para formar a los docentes y a los directivos en habilidades o competencias tecnopedagógicas. Es decir, cómo yo puedo reutilizar un recurso educativo, cómo puedo incorporarlo en las prácticas educativas, cómo puedo hacer que mis prácticas educativas sean prácticas educativas abiertas. Un poquito para cerrar, ¿tu mensaje final cuál sería? Bueno, mi mensaje es invitarles para que participen de este proyecto a todas las instituciones interesadas. Ustedes pueden visitarnos en la dirección www.oportunidadproject.ue Ustedes pueden encontrar ahí toda la información detallada del proyecto Oportunidad. Les esperamos a ustedes. Hago la cordial invitación para el mes de septiembre vamos a tener el día jueves 12 de septiembre un encuentro internacional precisamente para discutir, para reflexionar, para analizar en temas relacionados a prácticas educativas abiertas, recursos educativos abiertos, MOOCs. Todo esto se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Paola, pero bueno, el tiempo ya no da para más. Paola Zarango nos estuvo comentando acerca de lo que se viene este magno proyecto llamado Oportunidad. Conmigo, hasta la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. En el Consejo Superior de la UTPL, este viernes 14 de junio, se realizó la firma de convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Académica entre la UTPL y la Universidad Técnica de Machal. Este convenio permitirá establecer relaciones académicas, culturales y científicas entre las dos instituciones, que contribuyan en los campos de la educación superior, la docencia, capacitación, transferencia de tecnología, extensión y servicio. Espero que sea muy fructífero este convenio y que nos lleve a poder hacer mejor, no solo a nuestras instituciones, sino a los lugares donde nos encontramos. Porque si dicen que las universidades son alma mater, alma mater significa madre nutricida. O sea, tenemos que alimentar el lugar en donde estamos insertos. Esta firma de convenio para nosotros, para ustedes, no solo que abrir un camino para que en función de las fortalezas de cada una de las universidades, podamos unir para trabajar en grupo. Con esto, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final del noticiero 7 días en la técnica. Esperamos haya sido de su agrado y les recordamos que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es o en nuestro canal en YouTube en www.youtube.com.utpl o nuestro Twitter que aparece en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!